Soy un puto got, eh? Oh, he empezado a mirar bien otra vez, chaval. 15 diamantes. Ya tengo 15 diamantes por hora otra vez, chaval. No supongo. Puto got, chaval. Got ha vuelto. Arno. ¿Qué? ¿No voy haciendo partes o...? No, 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 no te hagas nada. Tengo 6 diamantes. Guárdatelos, guárdatelos. Guárdatelos, guárdatelos. Guárdatelos. En directo. Yo voy a ir al Nether. Ahora a minuto 20. Bueno. Si no muero, luego ya nos encontramos. Pues sigo, sigo, sigo. Uy, yo quiero esta mina. Mierda. Pero es que quiero yo. Comerte la polla. Ya lo sabía, tío. Puede ser un Mr. K, ese cabrón. Ya, eh. Pergamitos, eh. Yo es el primero que me encuentre en Nether. Te vas a meter una cama. Te vas a meter una cama. Te va a quedar todo loco, ¿no? Ya ves. Le va a meter una camita. El mismo. Que le va a dejar... Ola, pedazo de vino, niño. Bien, bien. No puede ser. ¿Qué pasa?